Con el mono de la moto de la nube que tenía y le ponía serenata, sí señora. Este veintiséis de mayo, el vallenato se pone de fiesta. El veintiséis del mes de mayo. Una fiesta de acordeones y melodías imperdibles. Como la tengo escrita, les voy a contar, señores. Este veintiséis de mayo, se prende la fiesta más grande del mundo, solo en los ciento cuatro punto cuatro. Radio Fantástica Bogotá, ciento cuatro punto cuatro FM, RCN Radio, veinticuatro horas de contenido en vivo. Ciento cuatro punto cuatro, ciento cuatro punto cuatro. Durante setenta y cinco años, RCN Radio ha acompañado el ciclismo colombiano. Y desde mil novecientos sesenta y uno, realiza el clásico RCN, que cada año reúne a los mejores exponentes de este deporte. Y que cuenta con los más calificados narradores y comentaristas para transmitir todas las emociones de la carrera ciclística por etapas más importante de Latinoamérica. Hay expectativa, quiere cerrar el piñón con broche de oro. RCN Radio, setenta y cinco años, creciendo contigo. Entrega, mundo de soluciones. Este veintiséis de mayo, el vallenato se pone de fiesta. Fiesta. El veintiséis del mes de mayo. Una fiesta de acordeones y melodías imperdibles. Todo mola, tengo escrita, les voy a contar, señores. Este veintiséis de mayo, se prende la fiesta vallenata más grande del mundo. Radio Fantástica Bogotá, ciento cuatro punto cuatro FM. RCN Radio, veinticuatro horas de contenido en vivo. Ciento cuatro punto cuatro. Ciento cuatro punto cuatro. A esta hora, una recomendación de Ledmar, porque sabemos que si es Ledmar, funciona naturalmente. Si después de la rumba sientes que la cabeza se te parte en dos, es hora de la solución. Después de tu actividad deportiva intensa, siempre cae bien Caléndula Ledmar. La inflamación interna puede manifestarse con dolor. Caléndula principio activo natural de Caléndula Oficinalis Ledmar. Antiinflamatorio de uso interno. Caléndula Oficinalis Ledmar, de origen natural. Este producto es un fitoterapéutico. Si los síntomas persisten, consulte al médico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. El vallenato está de fiesta. Fiesta. Porque llegó la radio fiesta. Fiesta. La radio oficial del vallenato. Ciento cuatro punto cuatro. Anelos tengo de verte, vida mía. El vallenato está de fiesta. Soy Alfredo Gutiérrez. Y por supuesto, hago parte de esta fiesta. Ciento cuatro punto cuatro. Fiesta. Tu nueva emisora. Vuelve mi reina. Que a mí la vida se me estorca. Fiesta. Ciento cuatro punto cuatro. No te olvidaré. El ventagón. Tiene tu mano pecho. Ay, mi mamita. Donde me meto. El vallenato está de fiesta. Soy Farid Ortiz. Y por supuesto, hago parte de esta fiesta. Fiesta. Ciento cuatro punto cuatro. Tu nueva emisora. Llegó, llegó, llegó. Llegó mi radio fiesta. Llegó, llegó, llegó. Y el vallenato está. ¡Belleza! Ciento cuatro punto cuatro. Fon, fon, tus canciones. Síguelo en redes sociales. Arroba al aire John. ¡Belleza! Para el BEC me la ayuda.